Falcón, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, empezaba el comentario con esta simulación, con este videojuego, y pues bueno, es difícil no hilar ese comentario con el hecho de que Volodymyr Zelinsky, pues es un comediante, es un actor que llegó con un impacto mediático cuando la gente estaba muy resguardada en su casa porque ya venía la contingencia y creo que fue un golpe de popularidad lo que él tuvo y imposible no relacionar eso con el actor Ronald Reagan que llega a ser presidente de Estados Unidos y imposible dejar de pensar en un candidato construido por los medios, por un multimillonario ucraniano que lo respaldó para llegar a la presidencia de su país y entonces también estamos viendo la construcción de una candidatura que se hizo a través de un programa cómico en donde él hacía las veces de un presidente de su país entonces ahí hay una dosis de frivolidad extrema, creo yo donde un comediante llega, claro que en un país democrático se puede pero llega esta persona, lo que hacía de manera cómica pues resulta que lo hace ahora de manera real y llega a la presidencia de su país en 1919 con una aprobación, con una votación del 73% el error que creo yo que comete él es que con esa legitimidad con la que llega con ese número de votantes que llega se pone de tapete con la OTAN y con la Unión Europea ya habiendo un crecimiento de la OTAN en esa parte de Europa del Este y pues le pone la cereza en el pastel y se hace muy proclive a la OTAN se hace muy proclive a Estados Unidos y pues empieza, ya había habido mucho armamento ahí enviado por los aliados en la mera frontera con Rusia y esto me hace recordar pues la crisis de los misiles en el momento más álgido de la Guerra Fría cuando la Unión Soviética envía misiles o envía misiles hacia Cuba que no llegaron pero fue un momento de crisis fuertísimo entonces pues Vladimir Putin dice bueno, pues qué harían ustedes si Rusia pone misiles en Canadá y en México apuntando hacia Estados Unidos entonces ya venía cocinándose esta situación creo que esta persona con la falta de experiencia política, militar y de todo tipo en el gobierno pues comete el grave error de decir bueno, pues ahora yo voy a promover más la alianza con la OTAN voy a promover más la integración con la Unión Europea y esto pues definitivamente crispa los ánimos ahora la postura de México ha sido muy clara que está en contra de la invasión a Ucrania pero el antecedente es muy interesante porque nosotros no lo conocíamos hasta apenas ahora empezamos a tener algo de información al respecto de todas las veces Noam Chomsky lo está diciendo lo ha dicho en una entrevista que todas las vías diplomáticas que Rusia presentó ante la ONU ante la comunidad internacional pues no fueron atendidas y se siguió armando a Ucrania entonces por parte de la OTAN y por parte de Estados Unidos entonces pues bueno esta es una reacción que sí es ilegal va contra el derecho internacional pero sí es interesante analizar el dislate del presidente ucraniano porque él pudo haber dicho pudo haber tomado una postura ecléctica entre las dos hegemonías y salir beneficiado pero al momento de que se entrega por completo a los Estados Unidos pues ahí es donde pierde y ahora resulta que a los que se les puso de tapete pues ya lo dejaron totalmente abandonado eso demuestra claramente que fue un error no supo sacar provecho de esa circunstancia que México se ha caracterizado por sacar provecho siempre de las circunstancias geopolíticas claro no estamos hablando del periodo neoliberal estamos hablando de la cuarta transformación y de antes del periodo de los gobiernos neoliberales y creo que a este Zelensky le ha faltado muchísimo asesoría le ha faltado muchísimo pues tacto político internacional y su error fue entregarse por completo a los poderes hegemónicos y se entiende porque occidentales vamos porque pues es una es una persona creada y hecho su imagen en uno de los medios que precisamente pues dominan el espectro mediático internacional y bueno ya que estamos hablando que estamos hablando de la